Hola, vamos a ver el ejercicio del día 5 que propusimos. Entonces, este consiste en hacer un IFTT con Node. IFTT, por si no lo conocéis, es este servicio que, como su nombre pone, If This Then That. Entonces, me permite hacer condiciones en la nube de determinados servicios, unir determinados servicios, por ejemplo, Facebook, Twitter, Mail, etc. Si se cumple una condición, entonces haz otra. Así que mi propuesta era hacer con Node.red. Lo primero es que si recibía un email, como podéis ver aquí, si recibía un email, entonces mandase un tweet con el contenido, con el contenido de ese email. En este caso es unir el asunto más el contenido del email, es decir, unirlo y mandar el tweet. Y la otra, como por aquí, es que si llega una llamada HTTP al endpoint, una llamada normal a una página web usando el endpoint de Node.red, pues mandar un email al destinatario con el asunto y contenido indicados en esa llamada, ¿vale? En esa llamada de GET, de HTTP. En este caso, GET, que me ha puesto aquí. Entonces, son estas. De tal forma que encadenaríamos esas dos. Entonces, yo hago una llamada a GET, en este caso a parra mail, mando el email y además este email lo recibe. A ver si ahí veis que cada 30 segundos, que es como tengo configurado, cada 30 segundos compruebo el email, manda este correo, manda el tweet. Muy bien, pues vamos a ver cómo es la llamada. Lo que hago es, lo primero abro un GET email, un método GET en la URL mail de mi Node.red. En este caso, como lo estoy haciendo aquí, en enriquecrespo.com, puerto 8800, así que simplemente con esta llamada, .v barra mail, ya estoy mandándolo, ¿vale? Enviado correo. En este caso ya veis que no hay payload, no le he pasado ningún dato, por lo tanto no manda ningún email, porque simplemente he hecho una llamada. Dentro de la llamada aquí debería pasarle tres reglas, que sería destinatario, asunto y contenido, para que lo mande. En este caso, lo mando, pero el email dice no tengo payload, ¿vale? Pero si veis el correo, está aquí veis, esta llamada es la esa petición que he hecho a través de mi navegador, pues aquí veis el request y la respuesta a la petición. En este caso, en la petición está payload empty, ¿vale? Y si veis, por ejemplo, cliente, ¿vale? Pues aquí se ve el cliente con los datos. Esto es toda la información que manda, es un objeto JSON. URL, get, etcétera. Vale, pues ya veis con esto. Luego si veis lo que hago es respondo, es decir, hago un get, pero además cada vez que hago esa petición respondo a la página web. Aquí simplemente he hecho una pequeña página web, que es la que yo respondo cuando, como veis, cuando he hecho la petición, la respuesta es enviado correo destinatario, asunto correo. En este caso le digo, una página web simplemente le digo enviado correo destinatario, correo el dato del destinatario, asunto y el contenido. En este caso, como veis, como no se lo he mandado, me devuelve no red que está vacía. Muy bien. Vamos a hacer la petición bien correcta para eso. Pues la he simulado en un segundo flujo. Esto se podría hacer desde cualquier petición. Entonces ya veis que hago una HTTP request, una petición de HTTP. Que hago un get, mando un email, ya veis, llamo a esa URL y obviamente en mi caso, ya veis, es HTTPS, seguridad sobre todo. Y luego, en este caso, como tengo protegido mi no red con la configuración de seguridad para las peticiones, que en este caso es basis authentication, pongo mi usuario y contraseña. Claro, aquí le voy a pasar esos datos. ¿Cómo son los posos? Pues simplemente le digo que msg.payloadestinatario o con un nodo inyect destinatario, le digo, pues en este caso, el destinatario sea aprendiendo raspberrypi.gmail.com, prueba con post, el asunto prueba con post y el contenido es mando contenido a no de red. Prueba con get, mejor dicho, no prueba con post, vamos a poner con get, así. A un deploy y lo inyecto. Limpio para que lo veáis. Lo recibe, ya veis que lo acaba de recibir y lo ha mandado. Entonces, por lo tanto, yo debería tener un correo electrónico, ahí lo tenéis. Prueba con get, un correo, así de sencillo. Luego, en el segundo vídeo, veremos cómo hacerlo con post.